¡Vamos! ¡Mañana en el YouTube! ¡Se nota que es mío! ¡Esto no vale! ¡No lo parece ya que son así! ¡Pues el otro ruido es el reino del interior! ¡Puede que es mío! ¡Puede que es mío! Pero si se hace, si es el reflejo... ¡Lo dicen! ¡Gracias! ¡No se pierdan, eh! ¡Puede que es mío! ¡No se pierdan, ¿eh! ¡No se pierdan, no! ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va?